El presidente municipal Jesús Yacir de Loya Díaz, acompañado del secretario de Administración y Finanzas Manuel Salvador Padilla Pérez, llevó a cabo la entrega de apoyos económicos a los representantes de barrios y colonias de Tecpan, para que puedan realizar el festejo en honor a su santo patrón San Bartolomé Apóstol, que se celebrará el viernes 23 de agosto. El evento se realizó en la sala de cabildas del ayuntamiento, en donde el mandatario local dijo que este importante apoyo permitirá que los delegados de los barrios y colonias puedan organizar la tradicional fiesta patronal. Nosotros estamos buscando la manera de cómo apoyamos a todos, a todos de verdad, sin distingo, sin distingo lo estamos apoyando a todos y lo poco mucho que se les va a dar, créanme que se les da haciendo un gran esfuerzo y se los damos con mucho cariño, de verdad. Y espero que lo que el municipio, no ya sí, pues yo no se lo estoy dando, se lo está dando el gobierno municipal, sea para poder contribuir a lo mejor en poco, de lo mucho que ustedes seguramente van a hacer ahorita este 23 de agosto. Agregó que su gobierno está apoyando estas actividades con el compromiso de preservar y mantener vigentes las tradiciones culturales del municipio. Por su parte, los beneficiarios expresaron su agradecimiento al presidente municipal por su apoyo para celebrar esta festividad que año con año organizan en sus colonias. Se le agradece infinitamente el apoyo de cada barrio de las colonias, el apoyo económico que sea por utilidad para la fiesta patronal de San Bartolo, ya que tenemos conocimiento y le agradecemos su gentileza, muy amable. Yo también le agradezco, señor presidente, por ese apoyo que le va a dar a toda la comunidad de San Bartolo. Se lo agradecemos. Les quiero dar las gracias. El día de hoy fueron a hacer limpieza lo de imagen urbana, lo de saneamiento básico, ahí en mi domicilio, porque como ahí se festeja el evento, porque se ha llegado el de San Bartolo y me lo dejaron perfectamente bien limpio. Muchas gracias. Oye, pero es que es para todos, porque no voy a decir, no, yo sí quiero que vayan a mi casa. Yo quiero agradecer, en nombre de mi pueblo Santa María, por la primera vez que estamos participando en este evento. Yo he venido y me han dado las posibilidades muy bien, pues me han atendido muy bien, entonces gracias. Por último, el municipio de Tecpan invitó a la población en general al desfile de carros alegóricos en honor a San Bartolomé Apóstol a las 10 de la mañana el viernes 23 de agosto, que recorrerá las principales calles de la ciudad y por la tarde la tradicional Topa del Toro. Para CN6 Noticias informó Bernardo Aguirre. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.